Sale el sol Sobre el mar Y frente a mí Comienza a despertar Sale el sol Abriendo el día Con su resplandor Hundiendo estrellas A su alrededor En la playa Comienza a despertar Sale el sol Rompiendo el alba Junto a mi balcón Su piel dorada Volverá a besar Nuevo día Con su resplandor Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil